Las sensaciones son extrañas porque son buenas en el mismo tiempo incómodas, porque tú haces un trabajo de todas las semanas y luego tiene que ser refrendado en el partido. Es muy injusto, pero al final el buen o mal trabajo se remuestra con el resultado. Extraña vez se remuestra de otra forma. Y obviamente los jugadores somos los primeros preocupados porque no nos esperábamos estar en esta situación. A partir de ahí, como me ha dicho Niete, lo mejor es tratar esto con la máxima naturalidad y no hacer dramas. Yo creo que los jugadores somos conscientes de ello y hemos intentado corregir todos los errores que hemos tenido durante los últimos partidos para no volver a repetirlos. Y a partir de ahí, hacer de esta semana una semana normal de trabajo en la que tenemos el premio de que el viernes jugamos en casa contra un rival directo. Y que bueno, podemos cuidarnos este mal sabor de Boca que tenemos después del partido de Breugan y también el de Huesca. ¿Te recuerda la situación al inicio del año pasado? ¿Es parecido? ¿Diferencias? Bueno, diferencias obviamente. El equipo es distinto al final. ¿Cómo lo estáis afrontando? Los que tenemos experiencia al respecto intentamos afrontarlo con la misma actitud con la que lo afrontamos en el pasado porque al final ha salido bien la cosa. Y bueno, sobre todo intentando tener mucha paciencia, mucha calma, trabajando muy bien el tema de los detalles, los entrenamientos, trabajar bien la cabeza de la gente que de alguna forma se ve de nuevas en una situación así. Y bueno, sobre todo no tener ningún tipo de prisa. Porque si al final tienes prisa, tienes ganas de que venga ya, hagan partido y luego el siguiente y tal y conseguir la victoria y tal. Lo que tenemos que hacer es construir nuestro juego desde ya. Llevamos cinco jornadas y lo que tenemos que hacer es poner unos cimientos en nuestro juego para que no solo alcance a ganar el próximo partido, sino el siguiente y luego el más adelante. Entonces, con calma, precaución y paciencia. ¿Pero os ha dado tiempo a sacar una evaluación, una explicación de este mal arranque de temporada? Yo creo que cada uno individualmente habrá hecho algún tipo de análisis. Tanto a nivel general como a nivel individual de cada uno, del rendimiento de cada uno. Mi valoración, obviamente, es... Yo tengo ya muchos tiros dados. Entonces, pues, lo primero que se viene a la cabeza es que solo teníamos cinco jornadas, que a todos nos gustaría estar en una situación distinta, obviamente. Quieres que al final la gente se hace unas expectativas de hacer los jugadores de FIFA. Porque ve cuando se entera la pretemporada, los partidos que se juegan, cuando ganas en Oviedo, cuando ganas al Betis, tal, no sé qué. Cada uno, quieras que no, echa imaginación a andar y se hace una serie de... Tienes unas impresiones, ¿no? O se pone una serie de objetivos que al final a lo mejor no son muy reales. Es... Tienes un palo al final, lo que hay que hacer es, bueno, pues tener la cabeza fría y decir, bueno, pues vamos a ver realmente en qué nivel estamos de juego, qué es lo que puedo yo, a nivel individual, hacer para ayudar y sumar en el grupo. Y a partir de ahí, sí, en lugar de ser uno, somos diez, once, los que nos ayudan los juniors, pues al final lo que hace es sacar la sección adelante. Te digo que todos esperamos estar en una situación bien distinta y más bonita, más agradable, eh... un poco tiempo, pero bueno, pero para ello, obviamente, hay un trabajo, claro, brillante que hay que hacer sí o sí. Hoy venía diciendo el presidente que es... él sigue creyendo que este equipo puede estar en los peor. Me parece muy bien que lo diga y... y la verdad es que agradecemos el apoyo. Yo no veo más que el entrenamiento de mañana por mañana del tiro. Yo no miro más allá. Yo entiendo que la gente quiera mirar más allá y tal, y que tiende contagiar, ¿no?, ese ánimo y esa ilusión. Me parece bien. Bueno, yo lo siento mucho, yo no puedo ser participado en ello. Yo lo que tengo que fijarme en que mañana, pues que se haga una buena sesión de tiro, que la gente esté bien concentrada, que sepa lo que hay que hacer por la noche y por la noche hacer lo que se ha estado trabajando durante toda la semana. Yo ya no miro más allá. No miro más allá. ... Sólo ... ... Gracias por ver el video.